Gracias a esta iniciativa, pudimos compartir por más de dos meses experiencias, conocimientos y habilidades respecto a temas tan importantes y relevantes como son las drogas, el aborto y trabajo infantil. Logramos entender que el respeto es la base para conservar y debatir cualquier tema. Así toma sentido la diversidad de pensamientos y la diferencia de opiniones. Fue una linda experiencia y con grande aprendizaje, tanto en lo personal como en lo académico, ayudándome a desarrollar competencias, liderazgo, autonomía, respeto y tolerancia, elementos fundamentales para el buen desarrollo de cualquier persona. ¡Gracias!